El pasado domingo se reunieron los expresidentes del PRI en el Estado planteando la necesidad de conformar el bloque opositor contra Morena y lo que vendría siendo una alianza entre el PRI y PAN-PRD. No se descarta también Movimiento Ciudadano y otras fuerzas políticas contra el partido en el poder, esto de cara al 2021. Así lo informó Jesús Flores Romero, consejero político estatal y dirigente del sector popular del PRI y expresidente del Comité Directivo Estatal del Partido Tricolor. Afortunadamente en Baja California Sur hay una figura que no existe en todo el país, creo que son cuatro estados las que la mantienen, que es la candidatura común, que es el escenario que más nos conviene a los partidos políticos para ir juntos en la elección del 21. Yo creo que en esa intención tenemos toda la posibilidad de construir esa figura, repito, para poder competir en la elección del 2021 y obviamente ganar la elección con la confianza que se tiene que seguir generando en los ciudadanos y más todavía seguros de que podemos lograr eso por el desencanto y decepción que hay del gobierno federal. Estuvieron en esta reunión Enrique Ortega Romero, Edmundo Salgado Cota, Agapito Duarte Hernández, Raúl Antonio Ortega Salgado, Anita Beltrán Peralta, Juan Alberto Valdivia, Jesús Murillo Aguilar, Jesús Flores Romero, el exgobernador Guillermo Mercado Romero, la exdiputada constituyente María Luisa Salcedo y la presidenta estatal Gabriela Cisneros. A nivel nacional también se está trabajando en ese frente, recalco. Es un hecho que a nivel nacional, tanto Marco Cortés como el dirigente del PRD y el propio Alejandro Moreno, dirigente del PRI, están construyendo una mesa para la construcción de alianzas, acuerdos, coaliciones, frente, para dar la competencia electoral en el próximo proceso electoral. Y obviamente con esa intención de construir, primero con la militancia, segundo con la sociedad civil y tercero con otras fuerzas políticas, la posibilidad de ir juntos. Reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.